¡Hola a todos! Soy Daniel Casse y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Y en esta ocasión he decidido jugar algunos juegos indie. Y el primero va a ser Torum. Así que vamos a jugarlo. Singarupreya. Resumen donde me había quedado. Ah, era hacerla a mi misión. Y playa. Muy bien, que no es mucho. Ahí. Muy bien. Parece ser que es un juego procedural de estos. No, no es procedural. No me acuerdo estos. Es el género de este juego. Que básicamente es como Enter the Gungeon. O ¿Cómo se llama el otro? The Bearding of Isaac. Siempre me olvido en específico como es el nombre del juego. Pero se siente tranquilo hasta cierto punto. A ver, creo que me va a tocar un... ¿Un boss? ¿Por qué el primer boss es Santa Claus? Tengo... Oh Dios, qué pedo. Y así es como un juego se convierte en un Bullet Hell, gente. A ver, a ver, concéntrate. Oh. Esto es muy raro. Estoy peleando contra Santa Claus. Uy. Oh. 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 No tengo un skip. Chale, me rebasurió Y perdí todo el dinero Creo que lo que primero voy a hacer Mejor Hacer buscar la forma de mejorarme Porque para algo debe ser Todo este dinero Pero se siente muy chill Curiosamente chill Este juego Vamos a ver si podemos alcanzar esos 110 Dudo que consigamos Esos 110 pero bueno Es peor que nada Y así me olvidé de saludar Hola Duel Master Estoy tratando de saber que se hace con los ítems Aquí está En serio no me acuerdo El género de Birding Ese juego Creo que está mejor este Aquí está el boss Y como me teleporto Es que no sé con qué teleportarme Vamos a investigar ¿Honeypot? ¿Honeypot? Ah 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 Obtengo Oh Interesante Eso me va a ser útil Contra Santa Claus Nunca pensé Decir que Santa Claus Sería un enemigo Wow Recuerden niños Siempre hay que explorar Ok Si sirvió mucho explorar Wow Sirvió demasiado Creo que con esto Puedo comprarme lo de la tienda Hmm Hmm Compraré la armadura. ¿Qué pasó? ¿Cuándo compramos esta, no? Ok. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Eso sí. Sí es ponchudo. Y además esto de como de querer tener... Ay, qué susto. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Voy a ahorrar un poquito más. Ay. Ok. Ay. Ay, qué susto. Ay. 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 caer re feo es con el boss ok 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 esta piolísima es esa arma ok esta muy buena ese bello LUT he sido bendecido por el poderoso LUT he sido bendecido por el poderoso LUT ok es que en muchos lugares ok 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 Wow, que pedo Me dio una metralleta Creo que voy a dejar así Vamos a ver que tal me va con la Metralleta Wow, si ha sido enorme este lugar La gatling De muñequitos de nieve Wow, más cositas A ver que me dio esto Rayos Básicamente Aumento Mi rango de crítico, pero Menoro Menoro mi daño Lo cual en cierto modo va bien con esta arma Porque son más vales las que lanzo Y por lo tanto más oportunidades de crítico Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¿Ah? No Me metí donde no debía Me metí donde no debía ¡No, no! ¡Voy a morir! ¡Tanto que he fermiado! ¡Ah! ¡Y no llegué al boss! ¡Bravísimo! ¿Qué tengo? Nada, lo perdí todo Pero bueno Ah, la dificultad Curioso Estos son los personajes Solo quiero ver qué hace Si cambia algo Utilizar el conejo Ah, es una Una espada de chin Prefiero al mago Bueno, creo que mejor vayamos Al siguiente juego Del día de la noche Que es Super Dungeon Bros Que bueno No he recibido las mejores Las mejores ¿Cómo se llama? Las mejores Se me fue Se me fue completamente Ah A ver A ver Vamos a ponerlo Fantastic Bueno No tiene las mejores Ah, se me va mucho el nombre Las mejores críticas en En Steam En Steam En Steam Así que No sé qué esperar de este juego Espero Espero que no sea una mierdita Que no sé qué tengo que jugar con otros Porque bueno Porque bueno Sin play Ah Sin tutorial Bien Descarga de dolor Elegido Elegido de incursión Ahora me voy con la descarga de dolor Interpadar caña Muy bien Veamos qué tal va este juego La música La música no está mal Eso sí me estoy dando cuenta Y bueno Hoy creo que Que Muy pocos hemos Ok ¿Tiene dobleje en español? ¡Destruye ese disco con fuego! ¡Destruye ese disco con fuego! El mal se extiende por todo el país ¿Qué? Se predijo que el mundo lo salvará Una nueva banda En una carrera contra el reloj Los héroes usan el espíritu del rock Para conquistar las mazmorras de Kripp High Ok Habéis rescatado el vinilo de la profecía Del rincón más oscuro del cubo de gangas de la perdición En la tienda de discos Ahora os ofrezco una misión para salvar al mundo Y convertiros en Leyendas del rock Parece un trabajo difícil ¿Qué sacamos de él? Bien En esta misión Forjaréis armas épicas ¡Sí! Descubriréis nuevas formas de molestar Impresionaréis a quien queráis con vuestro estatus de héroe Cuatro rockeros deben liberar su espectacularidad ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El destino se espera! Ok, me parece coqueto el doblaje en español Yo solía jugar Fuera Hmm Así es como será Ok, se siente tosco el movimiento Se siente extraño es lo que digo No 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 ¡Ah! 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 las trampas me están haciendo más daño que los enemigos no entiendo me parece coqueto eso del medidor de amenaza pues sí se puede usar las trampas contra ellos mismos pero aún así se siente no muy ortopédico el manejarlo al personaje no sé cómo decirle se siente simplemente raro pero no lo veo mal siento que este sí es de esos juegos para jugarlo con banda con amiguis y por cierto hablando de eso creo que no he hablado mucho del steam deck que sería o sea jugar multiplayer esta cosa con el steam deck sería perfecto y no 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 Ok, casi no tengo vida. ¿Qué pasa cuando la mesa llegue al máximo? 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 ¿Qué pasa si llego al final del nivel sin matar nada? Así que vamos a intentarlo. Vamos a llegar hasta el final sin matar a... ¿Qué pasa cuando la mesa llegue al máximo? ¿Qué pasa cuando la mesa llegue al máximo? Sí, mi perro en realidad no es que esté pasándole algo malo, sino que simplemente es bastante quejumbroso. ¿Qué pasa cuando la mesa llegue al máximo? ¿Qué pasa cuando la mesa llegue al máximo? ¿Definitiva? ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah! ¡Ah, miren! Voy por mal camino Muy bien Clásico Danito Es que se salta No, no, toca miniboss Estúpida magia Es que, ¿por qué no? Es que intento agarrarla Pero el juego no me permite Ahora entiendo Porque tiene mala calificación Y si juego Ah, bueno Lo logré Muchas gemas Debe ser dinero Ah, yo dije me van a matar Pero bueno Pero bueno Creo que mejor paso Al siguiente juego De la noche Que el siguiente juego ¿Cuál era? Ah, One More Dungeon Creo que hoy Creo que se llama Dungeon Crawler Este género Pero bueno Se llama Dungeon Crawler Y déjenme ver Que el siguiente juego Es básicamente Un Dungeon Crawler Pero en primera persona Así que con ese Vamos a ir terminando Este bello Extreme A ver Órale Quería ver algo Pero todo se desconchifló Y todo se desconchifló Dentro de mí Dentro de ti A ver Es aquí Y pasamos al siguiente Ahí va Ajá Muy bien Entonces el siguiente juego Es One More Dungeon Que básicamente Al parecer Unas Si no mal recuerdo Unas babosas Me Me retuvieron Por así decirlo Contra mi voluntad Que muere Camino Afortunadamente Nosotros Si tu vida Está en peligro Nuestra magia Te retornará Aquí Ah ya Es el trabajo Cerrar Básicamente Me tienen aquí Para hacer su manitas Y ya O sea Básicamente Me tienen encerrado aquí Porque tengo que liberar Al mundo Y esas estupideces Un pollo Está acostumbrado Que haya cosas Destruibles En los juegos Vamos. Mira, pero no sé cómo cambiar los cristales. O se cambiarán solitos, no estoy seguro. Ok. Ok. Eso no se ve bien, eso no se ve bien. Creo que esto es como estos enemigos de Bloodborne. Que si te quedas mucho tiempo cerca de ellos, pues te causa un efecto de desangrado o locura, por así decirlo. Bueno, pasamos al siguiente nivel. No se ve bien. 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 Estoy viendo con cuál cambio de cristales. No se ve bien. Porque no tengo ni la menor idea de cómo cambiar de cristales. Ah. Sí, pero ¿cómo cambio a los otros cristales? No se ve bien. No se ve. No se ve bien. No se ve bien. No, no. No se ve bien. ¿Qué? Interesante. Interesante. Oh no. Me mató una pinche ratita. Y ya. Ok, no puedo pasar por ahí. Si tomas oro. Ah, en cada run obtengo oro. Ah, y me mantengo con ese oro. Ah, eso está bien. Muy bien, esta fue generosa de inicio. Con una poción. La llave, miren. Ah, bien. Ahora sí entendí. Ok, en serio, esta... Salió muy generosa. Hmm, demasiado generosa. No. 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 Ah, no. Yo sé que vi por aquí un pollito, 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 lo malo de... Aquí está. Parece que el ojo es loco se fue. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay Santo Arceus! ¡Ay Arceus! ¡Ay Arceus! ¡Ay no sé qué me dieron pero lo obtuve! ¡Ay Arceus! ¡Ay! 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 Bueno por lo menos sé que hay un pollito. ¡Ay! ¡Ay! No manches, pero qué asusto. Uy, uy, uy. Ah, la maldición. No, 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 ya no me arriesgo. No, 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 puede haber algo muy genial ahí, pero prefiero no arriesgarme a estar maldito. Ah. 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 Eso parece una trampa. Ay. No Vamos Ahora si necesito el pollito ¿Cuánto estamos aquí? Creo que solo estoy yo Aunque me marca dos espectadores Pero güey Muy bien Esto es bueno Está muy bien equipado De coxio De coxio Estoy aquí Gracias Pilediric Entonces voy a poner un Bater Uroya Pero leo cosas en Wikipedia también Oh ¿Qué estás leyendo? No sé qué me hizo eso Pero bueno No te voy Aquí tú ¡Ah! ¿Y ahora para dónde? ¿Para acá mismo? ¡Ah! Aquí hice Y me salió un montón de ads ¡Oh! Me alegro, me alegro mucho Que, que tus, que las ads Como tú, tú eres de la Joni Tú estás en la Joni, entonces ¡Ah! ¡Ah! Mmm Ya entendí para qué ha sido Es para que la maldición No sea tan cabrona conmigo ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Uy! Necesito gemas. ¡Ay, Dios! Muy bien, ¿esto? Ok, ¿por qué ese lugar está rojo? Todo se está frisciando tanto. Tal vez era porque aquí estaba el miniboss. Oli. Sí, porque todo está muy frisciado. Vamos a bajar un poquito. No te trabes juego. Se trabó. No estoy seguro que es, pero... El juego... Mi personaje va como que a trompicones. Eso puede ser una muy gran desventaja. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es que me descoordina! ¡Yay! ¡Pasé de zona! ¡Ay! ¡Yay! ¡Yay! Estúpidas trampas. Mi misión es ir a esa puerta purpura. ¿Quién diría que los enemigos más amenazantes en un juego para mí? ¡Ay! ¡Ay! No sé qué hay que hacer ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál está más pioles? Las dos hacen lo mismo. Eso es algo muy tramposo el juego. Sí, es por aquí. ¡Malditas ratas! ¿Quién diría que sería tan amenazante? Un montón de ratas. Bueno, los políticos son tremendas ratas, así que hay cosas muy amenazantes en el mundo. Un montón de ratas. Un poquito de ratas. Un montón de ratas. ¡Ay! Un montón de ratas. ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. las trampas necesito la semilla Pero, ¿dónde está la semilla? No quiero regresar todo el pinche camino. Perdón, pensé que era una puerta. ¿Dónde está la semilla? Ah, qué lindo animalito. Vamos a ver cuál es el reto aquí. Creo que mejor me voy de aquí. Ah, ¡ay! Eso me va a servir. Y ahí también me hubiera servido. Bueno, déjenme ver cuánto vamos de stream. Creo que vamos a hacer algo. Voy a dejar que me mate. ¡Bueno! Salió como esperaba. Así que voy a hacer algo. Sucede que me dieron... Ah, ¿solo dos? ¿Dos si eran tres? Chale. Bueno. ¿Cuál quiere? Y este tal vez necesite... No. ¿Por qué? Si tenía tres. No, man. Tenía tres. Pero bueno. Tan temprano. Sí, es que llevo ya una hora y tengo que hacer varios quehaceres y cosillas. Y bueno, ¿qué puedo decir? Este juego me pareció bastante entretenido. Y creo que los tres juegos que hemos probado el día de hoy han sido bastante... Ah, bueno. Como siempre. Mi perro es bastante quejumbroso. Es muy gracioso. Solo le haces así... ¡Quick! Y yo... ¡No! Voy a muerte la destrucción. Así que de seguro le hicieron así. Lo tocaron y... ¡Ay, ya! Pero bueno. Entonces creo que iría terminando este stream por aquí. Vamos a ver... Sí, como dije. Bastante temprano porque... Bueno. Ya vamos una horita. Normalmente mis streams son de una hora. Solo ese día fueron dos horas porque... Mira lo que demasiado con ese juego. Vamos a ver quién está en stream. Vamos con Sepko. Que está jugando Nier Automata. Que es ilustrador también. Y... Es muy buen ilustrador. Y... No puedo hacer raid. Bueno, entonces vamos a hostearlo. Así que bueno. Gente hermosa y maravillosa. Muchas gracias a Duel Master Draw. Y a Frederick Ed. Por haber estado por estos lares. Así que bueno. Gente hermosa y maravillosa. Como dijo Don Viruta. Cada uno toma su ruta. Y aquí... Se despide. Daniel Case. Nos vemos. Chao. Ja. Ja. No. No.